En el caso de Rodolfo Parker, es increíble que, bueno, ya salió la información, ese dinero se recibía en la casa 403, era una casa que tenían en San Benito, una casa presidencial, tenía una casa secreta ahí en San Benito, eso se pagaba de los impuestos de los salvadoreños, de la extinta partida secreta, de la extinta partida secreta, porque nosotros en nuestro primer presupuesto la quitamos, fundas tenía 70 millones de dólares anuales para gastos discrecionales, y de esos gastos discrecionales tenían esa casa, la casa 403, donde ahí tenían sus fiestas y sus reuniones privadas, y en esas casas se hicieron 59 entregas al señor Rodolfo Parker, que llegan a un monto total de 2 millones de dólares. Hay documentación sobre eso, la fiscalía ya tiene el caso, y además ya fue reportado por un medio de comunicación, extrañamente no ha sido reportado por ninguno de los periódicos, como dicen ellos, de los periodistas incómodos. Obviamente antes sí atacaban a Rodolfo Parker, no lo dudo, pero ahora que ya están en la alianza Arena Frente contra el gobierno, pues ahora ya ni mencionaron nada. Así como no mencionaron nada cuando Norman Quijano dijo que habían vendido el voto en la ONU por 10 millones de dólares para Arena. Ah, pero lo dijimos antes, sí, antes, cuando eran enemigos, hoy que son amigos ya no dijeron nada sobre el voto vendido de El Salvador en la ONU. Bien, el tema de Parker nos tiene la imagen, si me pueden poner la imagen de lo de nuestro bien afamado expresidente de la República con seis órdenes de captura, asilado en Nicaragua a petición del FMLN a su amigo Daniel Ortega, que ahí sí es dictadora, pero ahí no dicen nada, ahí es paraíso democrático. Y aquí en El Salvador, donde hay un sistema democrático real, aquí es dictadura, ¿verdad? Lo malo, dictadura salvadoreña, y aplaudamos la excelente democracia de Nicaragua, donde le dan asilo a los delincuentes que tienen seis órdenes de captura, no por cuestiones políticas, sino por robarse el dinero de los salvadoreños. Y ojo, no por los dos millones que le dio a Parker, o que sabemos que le dio a Parker, porque probablemente le dio más, sino por todo lo que se robaron del chaparral, por la tregua entre las pandillas y por otro montón de delitos, transferencias al SPA, etc. ¿Tienen la imagen de la...? Ah, perdón. Con el gobierno del presidente Mauricio Funes, pero muy, muy cómodos. No hemos visto una sola medida, William, en un año de su gobierno, que nosotros digamos, pues no, está apartada de los propósitos o de los fines demócratas cristianos, está lejos de la concepción del bien común, al contrario. Yo no sé, me da la impresión que este presidente, como que más bien lo hubiera impulsado el Partido Demócrata Cristiano, pensando en las concepciones propias de la democracia cristiana mundial. No podemos, y sobre todo en situaciones de crisis, venir a inspirarnos en nuestras propias cuotas de poder partidarias, y olvidarnos de lo que son las necesidades del país. Entonces hay un mínimo de factor de responsabilidad, que es lo que en definitiva está todavía manteniendo unido, al FMLN como partido político, con el ejercicio de gobierno de parte del presidente de la República, y en adición, que el FMLN busca beneficiarse de la popularidad y de las medidas sociales que el gobierno del presidente Funes está teniendo, porque no podemos decir que no son medidas exitosas venirle a aliviar a 55 mil ancianos su situación a través del bono que se les estaría dando. No podemos decir que no es medida exitosa el cerca de un millón 300 mil alumnos que van a recibir, que están recibiendo sus uniformes, sus zapatos. Es decir, y el FMLN pretende beneficiarse del impacto social que este tipo de medidas sociales estaría ocasionando. ¿Ven lo que hacen 30 mil? Ya vieron lo que hacen 30 mil dólares mensuales, ¿verdad? El bulldog de la Asamblea Legislativa se convierte en un chihuahua mancito. No, si el presidente Funes, es como que nosotros lo hubiéramos llevado al candidato, porque él es como que fuera demócrata cristiano, es increíble lo bueno que es ese presidente. O sea, eso es lo que convierte a un bulldog vendido en un chihuahua manso. Creo que, aparte de la prueba documental y testimonial que hay sobre el caso del dinero que recibía, pues aquí está el mayor ejemplo, un Rodolfo Parker más joven, pues eso fue hace más o menos 10 años, diciendo cómo era tan bueno y lindo el presidente Funes. No sé si podemos poner el principio, nada más que yo creo que lo interrumpí y quisiera que lo escucharan de la boca de ese señor tan enojado que habla de que esta Asamblea no le va a hacer contrapeso al presidente porque la única forma es que haya controles, no podemos darle la carta abierta al presidente. Veámoslo cuando le hagan 30 mil dólares al mes, por favor. Nosotros nos sentimos, pero muy cómodos con el gobierno del presidente Mauricio Funes, pero muy, muy cómodos. No hemos visto una sola medida, William, en un año de su gobierno, que nosotros digamos, pues no, está apartada de los propósitos o de los fines demócratas cristianos, está lejos de la concepción del bien común. Al contrario, yo no sé, me da la impresión que este presidente como que más bien lo hubiera impulsado, el partido demócrata cristiano, pensando en las concepciones propias de la democracia cristiana mundial. Bueno, gracias.